¡Eras una vez una niña llamada Leia, que vivía en un pueblo donde vivía un dragón! Leia y la montaña del dragón cuenta el viaje de una pequeña niña acompañada de sus padres en busca de la verdad sobre un dragón malvado que vive en la montaña. En su camino recorrerán los bosques que rodean el lugar y descubrirá que están llenos de hermosos animales y de seres mágicos que le enseñarán la necesidad de cuidar nuestro planeta. ¿Por aquí se va la montaña del lago malvado? ¡Continúa por este sendero! ¡Bee! ¡Todo reto! ¡Todo reto! Aprenderá que no todos siempre como cuentan y vivirá la primera de muchas aventuras junto a su nuevo amigo, el dragón de la montaña. Pequeña niña, ¿quieres ser mi amiga? ¡Mira mamá! ¡A una torre! ¿Te imaginas que dentro viviera un dragón? ¡Que miedo! ¡No, no tengas miedo! Es un dragón bueno. ¿Te cuento el cuento? Verás, érase una vez una niña que se llamaba Leia, que vivía en un pueblo que se llamaba Salomón. ¡A y aquí al paraño! ¡Por ahí ya! ¡Vaya lic орón señor! ¡Vaya lic enterado! ¡Perdón! 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 ¡No, en la torre! ¡Mira licencio! ¡No, en la torre! Necesitamos tu ayuda para hacer realidad este proyecto. Necesitamos tu ayuda para hacer posible este proyecto. Solo tienes que convertirte en escenas a través de Verkami. En Taqui. Y elige entre las diferentes opciones para colaborar. ¿Nos ayudas? Muchas gracias. ¡Gracias!